Carlos, ¿cómo puede ser que IPS y salud estén todavía contratando medicamentos sin que eso esté presupuestado? Ya lo hablamos contigo, pero espera un momento. Vos tenés que presupuestar lo que vas a comprar, aunque después no tengas la plata. Ahora nos vienen a decir que tienen 600 millones, 750 millones, dijo la señora esta. Pero 600 millones. Espera un momento. ¿Cómo ustedes compran sin presupuesto y señores farmacéuticos, cómo ustedes venden sin presupuesto? ¿Cómo viene la mano ahí? Sí, yo creo que ha sido un gran dolor de cabeza en donde hemos hecho el esfuerzo por solucionar lo correspondiente a salud. ¿Verdad? Para eso tuvimos la ley de medidas extraordinarias el año pasado. Eso nos permitió a nosotros emitir por 600 millones de dólares, de los cuales 300 fueron para el pago a proveedores del sector construcción y los otros 300 para el pago a proveedores del sector salud, de los cuales se pudo utilizar 150 millones para pagarle con el presupuesto 2023 y otros 150 millones para pagar en el presupuesto 2024. En el mes de marzo se termina de pagar la deuda acumulada en el gobierno anterior e incluso un poco más con la deuda acumulada hasta septiembre del año 2023 a los proveedores de medicamentos. Pero eso es solamente el sector salud. El que está faltando todavía arreglar es la cuestión del IPS. Ahí todavía creo que se tienen muchos problemas y tenemos que trabajar en eso. Tuvimos una primera reunión recién con IPS. Mi gente se va a reunir con ellos y también gente de la ADNIT. Acá no hay una bala de plata, digamos, que va a solucionar todos los problemas. Digamos, el primer problema es cómo incrementar los ingresos del IPS. Y ahí no es la cosa fácil de decir, ah, está la deuda histórica del gobierno, vamos a pedirle la plata. No es una solución así fácil de eso. Segundo, creo que tenemos que trabajar en que lo que es recaudación del IPS vaya a IPS. ¿A qué me refiero? Ahí hay un 2,5% de las recaudaciones del IPS, digamos, de lo que sería la contribución que se hace al IPS, que va directamente para algunos programas como CENEPA y el SNPP. Pero realmente son fondos del IPS. Eso tenemos que ver cómo retornar gradualmente al IPS. Es decir, lo que corresponde a una contribución para el IPS que quede en el IPS para solucionar. Tercero, tiene que ver la cantidad de evasión que existe. La idea original que se tenía era que la de NIT, esta creación que habíamos hecho, o la fusión que habíamos hecho entre aduanas y la SED, se considera también incorporar las recaudaciones, no las recaudaciones, sino la parte de contribuciones del IPS. ¿Por qué? Porque ese es el modelo que tiene Uruguay, por ejemplo. Y nosotros hemos demostrado con el incremento de las recaudaciones ahora que fue una buena idea unir aduanas con la SED. Se tienen incrementos de aproximadamente 20% interanual en los impuestos. Pero bueno, la ley salió con esas dos agencias del gobierno únicamente. Y ahora, ¿qué hacer con IPS? Bueno, esta semana se van a reunir seguramente la gente del IPS con Óscar Uruguay. Y espero que firmen un, digamos, convenio de tal manera que Óscar Uruguay le ayude a ellos también con la información que tienen, con la información que puedan compartir, a tener una mejor, digamos, contribución o recaudación para el IPS. Entonces, son tres cuestiones para el IPS en la cuestión de recaudación. Cuarto, y yo les dije, nosotros te podemos dar los 500 millones que el gobierno te debe, podemos darte el 2,5, Óscar Uruguay te puede ayudar a incrementar en 12, 15% tus recaudaciones. Pero si seguís con el mismo manejo, no te vas a ningún lado. O sea, es increíble que hasta este momento no se sepa, digamos, a un pulso de una computadora, cuánto se tiene de Novalgina. Exacto. ¿Verdad? ¿Cuánto entró? ¿Cuánto se usó? Entonces, eso no se puede porque ninguna empresa seria, privada, pública, puede funcionar sin un software que te hable del manejo de, digamos, del stock de medicamentos del producto que uno produce. Entonces, mientras ellos no tengan eso, es imposible tener un buen manejo. Y no cuesta tan caro, ¿verdad? Hay gente que quiere venderte, lógicamente, por 18 millones de dólares, pero no cuesta tan caro eso. Y yo creo que esa tiene que ser la prioridad número uno, la instalación de un software que permite el seguimiento desde que llegue el medicamento hasta que salga el medicamento. De lo contrario, no vamos a solucionar este problema de 500 millones y aunque paguemos, en dos años vamos a tener el mismo problema. Y claro, yo voy a, no, nada que discutir, estoy 100% de acuerdo. Yo nomás, después de un pequeño ítem sobre el tema modelo uruguayo, pero con respecto a los otros no hay nada que discutir, me parece. Ahora, lo que sí me parece grave es que independientemente de que se tenga o no el software, yo creo que hay que comprar el software, hay dos preguntas. Primera pregunta, Jorge querido, Jorge Brites, y yo sé que vos estás nuevo, entre comillas, en 1996 llegó a Paraguay internet y en 1990 la computadora. Estamos en 2024 y ustedes nunca hicieron eso. O sea, perdón, eso es deliberado, Carlos, no es un accidente. Si vos me decís, mira, no, se inventó ayer la computadora, estamos viendo, pero tiene 30 años. Entonces, que no lo hayan hecho es porque es un plan. Y esto me lleva a la segunda cuestión y con eso termino para que vos puedas contestar. Vos corregime porque vos sos el ministro, pero yo te, o sea, vos en la República del Paraguay supuestamente no podés comprar sin presupuestar. Si no está presupuestado, no podés comprar. Pero acá nos dice el sector salud y EPS que no, que ellos compran nomás sin presupuesto. Eso es un delito, mi querido Carlos. O sea, esperá, esto no es un problema administrativo, no, 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 es un delito. Está tipificado del Código Penal. ¿Cómo pasó esto? Toda la razón, ¿verdad? Justamente una de las cuestiones que habíamos visto, porque empezamos a investigar qué es lo que pasó, cómo puede ser de que se hayan acumulado, digamos, 300 millones de dólares en MOPC y 300 millones de dólares en salud. No puede ser, no tiene sentido y nunca ocurrió. Todo gobierno siempre te deja una deuda y yo ya lo dije una vez, pero nunca ningún gobierno dejó una deuda tan grande así. Encima, ni siquiera estaba contabilizada. Lo que llamamos la flotante no contabilizada. Flotante es si hubiese estado contabilizada, porque ni siquiera estaba contabilizada. O sea, no estaba contabilizada. No existía luego, estaba bajo la alfombra. Y nosotros le quitamos la alfombra porque creímos que son deudas que había que pagar. Bueno, básicamente, ¿qué ocurre? Digamos, te voy a dar el ejemplo del MOPC, pero salud probablemente habrá sido lo mismo. Uno hace, en el caso de MOPC, una obra. Y esa obra que se licita, digamos, en 2024, y empieza a ejecutarse en 2024, tiene implicancia en 2025 y 2026. Digamos, se ejecuta algo ahora que, digamos, 25 ahora va a tener impacto 25 el año que viene y 25 el siguiente año, ¿verdad? Llegaba a comienzos de año y lo razonable es, del presupuesto que tenía MOPC, ya, digamos, tiene 100. 25 ya tiene que quitar. ¿Por qué? Porque era de obras que fueron licitadas el año anterior y tenía 25 de impacto en ese año en particular. Entonces, de un presupuesto de 100 queda 25 porque esto eran obras que ya empezaron el año anterior. ¿Qué se hacía? Se obviaba ese 25 y se licitaba por 100. El siguiente año, un año más adelante, vos tenés 25, digamos, ya que venía de dos años atrás. ¿Verdad? 25, 25, 25. Y otros 25 del año anterior. Te daba total 50. El presupuesto era 100. Vos tenías que licitar solamente por 100 menos 50 que ya están comprometidos. Te da 50 de licitación. No, se obvían los 50, se licitaba por 100. Y así sucesivamente, eso fue escalando hasta llegar a los 300 millones de dólares de atraso que se tenían. Es una explicación muy simple. Como vos decís, se licitaba no sin tener presupuesto. Presupuesto tenían. Lo que pasa es que no imputaban en el presupuesto que tenían las obligaciones que surgían de compromisos en años anteriores. En el caso de salud, por ejemplo, son licitaciones plurianuales. Entonces, es la misma cosa. O sea, implicaban 25 este año, 25 al año siguiente. Al año siguiente vos tenías que licitar por 100 menos 25, solamente por 75. Licitaban por 100. Se iba acumulando la deuda porque nunca consideraban los, digamos, las obligaciones que surgían de licitaciones que se habían hecho anteriormente. Una pregunta de, o sea, te pido información acá porque no estoy entendiendo. ¿Cómo puede haber en la República del Paraguay licitaciones plurianuales si nuestro presupuesto general de datos es anual? Es una de las cuestiones que hay que ver cómo corregir porque tiene sus ventajas, tiene sus desventajas, ¿verdad? Pero yo creo que tiene que estar restringido y tiene que estar muy bien contabilizado. Nosotros pusimos ahora de que automáticamente a partir del primero de enero todas las obligaciones, ¿verdad? Que surgen de compromisos anteriores se imputen directamente al presupuesto de este año, ¿verdad? De tal manera a que no ocurra eso. Entonces, si viene, si yo sé de que por una licitación plurianual 25 ya está comprometido el presupuesto, el máximo que pueden comprometer alguien que tiene 100 es 75 este año. Y nosotros trabajamos sobre 75. Claro. Entonces, con eso estamos cerrando, por más que haya presupuesto plurianual, estamos cerrando la capacidad de licitaciones de gente que tiene presupuesto plurianual. Acá tengo que hacer una campañita mía. Ok. O sea, párense. Esto, estimado mío, de los presupuestos plurianuales, es un disparate nazi de la Unión Europea. Yo no sé si Carlos me ha admitido o no me ha admitido, tampoco me importa. Pero esto del presupuesto plurianual es un disparate nazi de la Unión Europea. Porque la base de la democracia es el presupuesto anual. Esa es la base de la democracia. Ahora, estos nazis de la Unión Europea inventaron que no, que el presupuesto puede ser septenal. Entonces, mandan toda su agencia corrupta a trabajar con el gobierno paraguayo. Y se hacen presupuestos donde llegó plurianual. Esto hay que eliminarse. Disculpame, Carlos. Te causa muchos problemas si está mal manejado. Y principalmente, ¿sabes cuándo? Cuando tenés, por ejemplo, cambios de gobierno. O sea, no solamente es cambio de año, sino cambio de gobierno. Porque entonces el gobierno que se va, te puede meter un presupuesto plurianual en donde te hace compromisos muy importantes. Es que hay que suprimir, Carlos. Y es una discusión que tenemos que tener. No te quiero llevar al campo político. En serio, quiero hacer que esta conversación sea no política. Pero ustedes tienen mayoría para hacer esta corrección. ¿Por qué no la hacen? Vamos a ver cómo. Estamos tratando de corregir justamente con las medidas del Ministerio de Hacienda. Si eso no funciona, vamos a ver cómo restringir otra vez cualquier tipo de licitación plurianual. Pero, yo sé que esto a lo mejor me está picando la nariz, por eso me estoy atacando, acabando a tornudar. Carlos, no te quiero dar la vuelta. Ya contestaste y contestaste con precisión. Pero, ¿dónde están los responsables? A ver, ¿dónde están los que firmaron estas cosas ilegales? ¿Dónde están? ¿Quiénes son? ¿Están identificados o no están identificados? Bueno, son los que estaban administrando anteriormente, justamente. Sí, pues están yendo felices. Le insté a mis colegas, ministros que estaban en las que ejecutaron, donde se comprometió a que hagan las denuncias correspondientes. Pero, de hecho, por lo menos a nivel periodístico, no es la primera vez que yo hablo de este problema, de que sin afectar el presupuesto, licitaban por la totalidad, a pesar de que tenían ya obligaciones. No, entiendo tu punto. Pero hay que ir a hacer algo realmente formal, de denunciar formalmente esto, estoy completamente de acuerdo. Ahora nos quedan manos del Ministerio de Economía, quedan manos de quienes tuvieron este problema llevar adelante.